Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. De no obtenerse su respuesta positiva al pliego petitorio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, el 30 de mayo iniciará un paro indefinido de labores que afectará a más de un millón de estudiantes, anunció Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la CENTE. Estaremos el día 21 a las 6 de la tarde nuevamente sentados con estas secretarías para conocer la respuesta muy puntual, muy puntual de los planteamientos que hemos venido realizando. Dijo que según lo acordado con las autoridades, las demandas del magisterio deben ser atendidas antes del 30 de mayo. Hay un emplazamiento que acepta el mismo subsecretario de gobierno y es que el pliego de demandas de la CENTE debe de ser atendido en su totalidad a más tardar el 30 de mayo. El pliego petitorio consta de… Relación bilateral, estabilidad laboral, reconocimiento a nuestros programas alternativos en materia educativa, incorporar enfermedades crónico-degenerativas en el cuadro de enfermedades profesionales, así mismo como una revisión emergente al salario de todos los trabajadores mexicanos, desde luego, especialmente para los trabajadores de nuestro gremio. Ortega Madrigal aseveró que el paro afectaría a 12 mil escuelas y más de un millón de alumnos. Anunció que este miércoles el Magisterio Democrático realizará diversas acciones en contra de la reforma educativa, como toma de casetas de peaje y presencia de docentes en centros comerciales y bancos. Para Cuasar TV, Andra Fernández.